¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que se den lo mejor, yo soy Poncho Resterles, como siempre, un videíto más al canal, trayéndoles todas las novedades del Free Fire, y pues bueno gente, hoy ya salió el nuevo evento de Garena que estábamos esperando, con el nuevo dragón rosa, reciclado, y los demás, y el otro traje que estábamos esperando, pero pues bueno, también aparte de eso, para antes de ir allá, pues tenemos que el día de hoy señores, tenemos descuentos en la tienda, aquí lo pueden ver, están disfrutando aquí descuentos, y también señores, el día de hoy, si vamos para este lado, podríamos encontrar que hay una recarga de katana, esa más tarde llegará ahí a región de Estados Unidos, ahorita ya está en región sur, ahí para que vean, por un diamante se estarían llevando lo que sería un zafiro, y por quinientos diamantes se estarían llevando lo que sería esta katana rosa, pero no se dejen engañar, porque como en la imagen sale, aquí arribita, sale como que trae una aurora, y uno creería que vaya a tener algún este tipo de efecto o algo, pero si la entramos a ver, realmente no trae nada, gente, no trae nada, si hay y la trae la personaje, ahí se le ve bien con ese personaje, porque pues es rosa con rosa, pero pues realmente no trae ninguna aurora, solamente es el rosa, y ya, y por quinientos diamantes, ya es decisión de ustedes, si es que quisieran gastar en eso, o no, ya si ustedes en cambio, me tiran diamantes para el evento, pues ya es cuestión de ustedes, y ya con eso se llevarían premio doble, pero bueno, por el momento, eso es todo, gente, y antes de pasar al evento grande, el cual sería el evento de tiendas de nivel, que dice, bienvenidos a las tiendas de nivel, donde tendrás la oportunidad de ganar el premio mayor, paquete bestia enamorada, y la mochila dragón rosa, y también uno de esos detalles es que el descuento se puede sumar, ok, cuando entras a la tienda, por primera vez podrás girar por un descuento, y la tienda de la primera etapa se desbloqueará, el nuevo descuento será la suma del descuento que obtuviste, también dice que el descuento se puede usar para comprar todos los objetos en la tienda, y cada objeto se puede comprar solo una vez, y por último, la siguiente tienda se desbloqueará cuando hayas comprado la premio mayor, en la tienda anterior, o el consumo total haya alcanzado cierta cantidad, lo que nos está dando a entender esto, es que es el evento de tres tiendas, vamos a ver si, no, 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 es muy diferente, gente, había un evento de tres tiendas, pero no lo es, gente, y aquí van a darme un porcentaje por tienda, sale diferente, así que veo que en la primer tienda, es donde podemos conseguir el dragón rosa, en la segunda tienda una pared de hielo, imagino que nomás en la segunda tienda, que es por cien diamantes, y en la tercera tienda, ya por trescientos diamantes te llevas este traje, entonces vamos a ver, vamos a tirar para ver que suerte tiene el poncho, gira la una, las dos, yo las tres, vámonos, que el amor llegue a mi papu, uh, cincuenta y cinco, ok, solamente es un descuento por todos, ok, entonces si yo quisiera aquí ya tener el dragón rosa, que es lo exclusiva de esta tienda, también podemos ver que otras cosas trae ahí como armas, ahí mascota, pero lo que importante sería comprar el dragoncito rosa, con eso se nos desbloquearía lo que sería la siguiente tienda, que aquí necesito sumar lo que sería, eh, lo que gasté por la primer tienda y lo que me falta, para llegar a trescientos diamantes gastados, para que se desbloquee la tercera tienda, es lo que tengo entendido aquí, pero aparte te van sumando descuento, eso es algo muy bueno, porque mira, cincuenta y cinco por ciento más, ah, nueve por ciento, oye, eso ya es una estafa, pudiste haber subido más, pudiste haber subido más, papu, y aquí estamos viendo que, pues viene la pared, que creo que esta ya la tenía, si no me recuerdo, de, y también tenemos otras estas cosas, ¿cuáles son estos zapatos? tenis negros, tenis negros, tenis negros, así nomás, tenis negros, eh, ¿cuánto me falta? ciento treinta y cuatro, necesito ciento sesenta y seis, ciento sesenta y seis, vamos a ver lo que esté cerca de esa, a eso, la mochila, los tickets, ciento sesenta, o sea, podría sumar, güey, también, podría darme, ah, mira, ciento cuarenta y cuatro, si gasto en la primer tienda, vale, es válido, papu, es válido, y vuelvo a regresar a la segunda tienda, y aquí ya nomás me faltarían, ¿cuántos? son veintidós, así que nomás aquí le hacemos, ah, mira, no, no, no puedo gastar, algo más barato de veintidós, a ver, no, pues no, pero bueno, vamos a llevarnos lo que serían los tickets para algún otro evento ahí para guardar el video, y ya con eso, ya que sumamos los diamantes, ya se nos sale la tercer tienda, donde es donde estaría el traje exclusivo de este evento, y aún puedo sumar más descuento, más porcentaje, entonces vamos a darle a girar una última vez, y me sale un siete, ah, 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 porque nada más un veinte, güey, pero bueno, hay un setenta y un por ciento, eh, nada más, y ya nos estaría costando el, el, o sea, prácticamente van a estar gastando como unos, si lo hicieron como yo, unos mil diamantes, papu, porque mira, ahora me sale que el traje va a estar costando cuatrocientos treinta y cuatro, o sea, te hacen gastar más o menos unos mil diamantes por el evento, es lo que se está llevando Garen aquí, así que simplemente vamos a conseguirlo, y ya ustedes, es decisión de ustedes qué es lo que quieran hacer de su parte. Por el momento, nos venimos pa' acá, ponemos personaje, cambiamos aquí a, a mi querido Andrew, que anda viendo acá, hay un falcherío, y nos vamos a inventario, y nos vamos a paquetes, aquí ya tenemos, a mí ya tenía este traje que no había abierto, y tenemos este traje, ya lo están viendo, ahí lo abrimos, y lo equipamos, ahorita vemos que lo que dice, como los cuernillos, que reciclado del de la ve y la bestia, ¿se acuerdan? Este reciclado de la ve y la bestia, como la vez pasada les había dicho el otro del mujer, que es reciclado también, dice, vístete para la temporada del amor, y me imagino que toda la ropa va a decir lo mismo, vístete para la temporada del amor, todo dice lo mismo, ¿sí? ¿Para qué le metes más? ¿Para que se gasten más espacio en el juego? Pues no, y si nos vamos a colección, aquí ya podríamos tener lo que sería la nueva mochila rosa, acá está señores, el dragón, no lo puedo comparar con la dragón normal, pero pues ya se dan una idea, porque estoy en mi cuenta, en mi cuenta de región sur, ya al rato que lo vean en mi cuenta de región de Estados Unidos, pues ya lo compararía, y dice aquí, criatura mítica transformada en una mochila romántica, ah, perro, pero bueno, gente, ahí estuvo el evento de hoy, ahí por ustedes, edición de ustedes, cómo tirar, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse al canal, porque no se pierdan ningún contenido aquí que traemos al canal, recuerden activar la campanita, y nada, rompan ese botón de likes, ya saben que los quiero, los amoro todos, y ya cuando haya otra cosa, se los traigo al canal, se cuidan, gente, y hasta la próxima, bye, bye.